Efectivamente, pues ayer ya se juntó el elenco y quiero que vean ustedes cómo se encontraron Karime Lozano y Cristian de la Fuente de una manera muy dramática, como le estás contando, fue muy criticado en Quiero amarte Vamos a ver, mira nada más Claro, soy tan importante para ti que por eso tienes un amante con la que pasaste la noche ¿Qué amante? ¿De dónde sacas esas tonterías, Amaya? De tu camisa llena de maquillaje del mensaje que te envió tu celular Ya pasé muchos años lejos de ti Este proyecto es aquí, en estas tierras cafetaleras y a tu lado Nuestro futuro está en el paraíso En el paraíso ¡No! Y lamento que mi mensaje haya acabado con tu matrimonio Mi matrimonio no ha terminado, Emma, que te quede bien claro A mí nadie me deja Nadie Su cuerpo nunca apareció, ni el de ella ni el de la niña Entonces es que la posibilidad de que estén vivas es real Mauro, si estuvieran vivas ya hubieran aparecido en alguna parte ¿Qué pasa con tu mamá? Yo pensé que se había muerto porque eso fue lo que me habían dicho Pero acabo de recordar ahorita que no Que las dos salimos a la superficie No, mi papá sigue aquí contigo Ya lo sé Pero no ha podido olvidarla ¿Tú sí? Entiendo que él recuerda el día que desapareció su gran amor y esas ridiculeces Pero tu mamá No, no, no puedo respirar No, no, no puedo respirar Tranquila, tranquila, mira, te voy a llevar a un hospital porque esta herida está muy profunda Siento que no puedo respirar Ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame Pero no, no, respira Ayúdame, por favor, sientate que no puedo respirar No, chiquita Tranquila No se lo pierdan el lunes de la semana porque va a estar muy buena Oigan, y que maquillaje, por favor, está el pendiente, Cristian de la Fuente Oye, de esas veces casuales que vas caminando por ahí Te encuentras una persona accidentada sin camisa Y que recordó su pasado Y que recordó esas cosas que pasan todos los días Oigan, moraleja de todo esto Véanla No manejen y hablen por teléfono O Facebook Reclamándole al otro que le puse